Y muy buenos días a todos, bienvenidos a vez más, bienvenidos nuevamente chicos, yo soy DakuDoraco y hoy estamos en una nueva temporada del canal, estamos en el Subworld Este juego que encontré, que ya lo vi jugando hace bastante tiempo, pero lo voy a hacer una pequeña colaboración con alguien, bueno, este juego es como un tipo, es como un tipo memeo, RPG, y bueno, suscribirte para allá Y nada, aquí es donde se empieza, tenía como un prólogo que te enseñan, no tenía el prólogo, pero te enseñan como que a pelear, como tal, pero X Bueno, aquí dice, asociación de quests de monstruos, puedes, a ver, te puedo pegar, uh, uh, y bueno, aquí, yo cogí el Sorcerer, el Sorcerer Oh, Dios Eh, que es como que uno que tira magia, pero a la vez pelea con las manos, así que, está muy bueno el Sorcerer, pero sí, esta serie va a ser, uh, va a ser en colaboración con una persona Que, um, tipo, creo que ya lo habrán visto, no sé si salió, aunque ya veas en Hangover o algo así, pero se llama Alual Eh, su canal ahora será añadido a la descripción de los canales recomendados, y de la feed del canal y, um, a mi, a la descripción del canal Bueno, que ahí sí, siempre están todos los canales que yo recomiendo, que hacemos ahí una colaboracióncita junta Y bueno, pero estamos en Alual, no tiene sonido, o qué pedo, porque... Eh... Como que ahora, aquí, pues, voy a pararlo como un momentito, en lo que... Um, y como pueden ver, se puede, ahí, ven, se puede hacer más... Más grande la imagen, bueno, tenía un poquito ahí... Pero aquí, es que está muy bien, no sé qué pasa con el sonido Ahora la voy a probar, y bueno, y vengo ahora A ver qué pasa Déjame mato ahí, muerte, 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 muerte No se sigan saliendo, pero X, ahí está Pues bueno gente, pues, no sé qué pasó, lo reinicié Pero no, el sonido... Sale al principio el sonido, pero no sé qué pasa Que como que no se escucha Pero de igual, así, pues, le voy a poner un poquito de musiquilla de fondo, pero... Eh... No sé, trataré de realizar eso, porque no quiero reiniciar la computadora Porque ya que... La IP, pues, se estabilizó con el programa que le puse Pues, no quiero que se vuelva... A... A jeringar, así que... Attack Ok, chuchuchu Pero sí, el juego va a ser en colaboración con Lual ¿Qué pedo? Ok, falta mucho, falta más Ok Ya veo Ok, pero sí... Pero a mí me encantó El juego me encantó Vamos a ver la media Estamos en un doña ahí que nos metieron Ahora a ver, les voy a enseñar a... Abajo pueden ver combo Z, Z, X, Z... Que se pueden hacer Pero... Si escogí este tipo... Sorcerer Que... Que pelea con magia y con unas runas Pero también pelea a mano Que me gustan mucho los personajes que pelean a mano Me gusta mucho Y mientras que tiene el pelo blanco y todo Me gusta el vestimenta y todo Como se ve, está original Pero bueno Me dieron algo Aunque se puede enseñar ahora Un... Cuando entré Eh... Si le vamos a la B creo... No, fíjate Oh, Dios Oh, Dios mío, señor En la B se sienta No, en la U se la inventaron Me dieron estas botas Que están aquí Que coge toda la pantalla No sé por qué Pero me dieron estas botas Que me dan... Son del set del gigante Tengo botas Tengo dos guantes Pantalones Un... Un pantalón Un... Pantalón más pequeño Una camisa Chaqueta Zapatos Así que... Hay muchas, muchas cosas Setting, customization Me imagino que después más adelante Soy nivel 3 Aquí lo pueden ver Pero... Párate Pero sí, sí, está... Está muy... Está muy bueno el juego Me gustó mucho y ya Mmm... Perdón Pero ya casi quería Tempito ya Hacer una... Una colaboración Con alguien en este juego Porque... Eh... Jugarme medio Bueno Pero... Uhhh... Jugarlo solo pues A veces como que Aburre un poquito Pero... A mí no me aburre Jugarlo solo pero Quería pues hacer Una colaboración Para ayudar así a alguien También a... A poder... Crecer Y pues poder crecer Lo continuo Es nada más que divertirlo ¿Eh? Que pedo nene Que pedo Estoy matando No... ¿Qué pasa? Tu 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 Si le doy Creo que... A la... XXXXZ No... Es una segunda Oh... Ya se murió Oh dios mío viene otro Que pedo nene Que pedo nene Que pedo nene Que pedo nene Creo que son dos x Oh... 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 Ahí va bien patas El muñeco ahí Como que bien bitch Sata de mi Que era un maway niga Si lo vayan... Va bien... Va bien patas El muñeco No 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 nene No no... ¿Qué tu hacer? Espera... Espera... Si nene Espera case W sloppy Adiós... Oh dios mío jeje Estas roto este personaje Dice... Que que... No vi... 2 mil agresivos weaklings oh brother world soy muy débil en los enemigos oh doble S clearly se ranking party ahora dice total score .24 mil daño hecho 182 mil bonos aquí esta, ahora este lo voy a añadir a a la descripción este juego me llamo Daku D con las 2 de mayucula Daku D porque DakuDragon con las 2 mayuculas no me dejaba ni DakuDragon solo ni nada bueno brincamos eso, no me gusta leer casi nunca porque no la merito tenemos algo aquí en el forest ruin pero primero bueno, es que nos tenemos que meter ah este video ahora como no va a ser tan larguito pero la u ok, checamos ahora, pero no va a ser tan larguito porque quiero, no quiero avanzarle tanto quiero esperar al lugar para ahí empezar como son el juego que he basado bastante en dungeons eh quiero empezar ahí con el bueno me dieron algo ok, x wey quieto me dieron estos guantes wey quieto bueno me dieron unas armas pero parece que no son de mi clase chinga wey lo puedo pero bueno si muchas y quiero saber también que este lunes será el último live stream que yo haga porque no se probablemente me voy a quedar en Miami pero probablemente este lunes pues será el último live stream que haga ah y pues oh my god que fue eso que fue eso salio una mujer ahí que fue y pues probablemente pues no pueda quedarme por cosas pero bueno nada me mire oh que pedo nene mire ir a puerto rico pero nada mas tratare de hacer como hice cuando me vine de vacaciones que prepare videos por lo menos una semana antes y pues oh dios mio preparar videitos así una semana antes o tener ya oh no joder oh nene pero que haces que shit asi preparar videos como una semana antes por lo menos tener un video asi por ejemplo grabo uno hoy y lo subo para mañana y y hoy grabo dos espate hoy grabo dos y subo programa uno para mañana y para pasado entonces mañana grabo el del día que viene y asi pues para que no se van a montar en tanto sino pues los dejo en cuanto pues yo esta en la escuela los dejo subiendo mientras es de noche cuando me vaya a dormir pero los dejo subiendo asi pues ya lo tengo todo planeado asi uy no ok tambien es lo que me gusto mucho es como que plataforma pero me gustan y que esta tipo de anime asi m o rpg me gusta que sea de plataforma y te puedes quedar que esta pinche mono no ok pero lo hace falta uy allá vi un monito un monito nene un monito nene no no tengo la vida mía por si la estan buscando hasta arriba no se que sera eso del del azul se creo que me imagino que sea el mano asi el mano se acaba de gastar cuando sea la habilidad la S pero lo ponemos asi bien cerca ups oh my god en eso tiene mucho hasta ups combos combos en el aire uy aqui ya se murio se juega con las flechas y con el asset AWSDA con eso se juega y con la ZIX que son estos ataques que hago que se forman los combos bueno ya queda aqui la ultima bueno nene me deja pasar o me carga hasta la puerta pero si eh nada espero que le guste y apoye mucho a la serie apoye mucho al lugar me apoye mucho a mi y a toda la persona como siempre digo que no veo una mierda cuales oh dios mio como pelea y ah no se ve para donde no era en negro Para abajo, estoy viendo si hay, depende de lo que hagas, que pena que no te cojo nene, ya este está un poquito madurito el, ups, el, mira si le doy una flecha y para abajo y los combo, ahí, uuuh, danger, no, Puede ser la называется, nene, uh, no, suena, nene, uuuh, gracias, de donde esta coja, que asi suena Este personaje, no sé si los que han visto anime han visto el anime de que sale el Elementor, no Elementor no es, Accelerator, no me acuerdo bien el nombre de ese anime, pero el protagonista es que tiene una mano sobrenatural que puede rechazar cualquier poder y como estoy viendo ahora que salió a, salió a, como les digo, ahora para donde tengo que ir, vamos para la ciudad que lo van a enseñar a la ciudad, que salió el, esto es como como un patito en general, si que el personaje tiene una mano sobrenatural y etc, pero también hay otro personaje que es de pelo blanco y se parece mucho a este, que se llama Accelerator, Ok, aquí se parece mucho, no me acuerdo el nombre de anime, pero por ahí estará, aquí está una placita, que es como que salen todos, todos al principio, bueno aquí están, pues, hay diferentes personajes, así, me trataré de hacer la mayoría que se puedan, de personajes y para probarlos así y todo, pero nada, espero que les haya gustado chicos, muchas gracias por todo, yo soy Diagora, no se me cuidan y nos vemos en el próximo episodio de Elseworld, hasta la próxima, adiós.